Vamos a hablar ahora con Dardo Alonso de la Federación Agraria. Hace un ratito, casi cuando arrancábamos el programa, estuvo con nosotros Francisco Gándara, quien es el responsable de todos los asuntos agropecuarios que tiene el municipio de Tandil, por esta polémica que se generó a partir de declaraciones de Dardo Alonso respecto a que el municipio no había cumplido con lo necesario para que en la última reunión el partido de Tandil sea declarado emergencia agropecuaria. Sin embargo, aquí Gándara, primero te saludo. ¿Cómo estás, Dardo? Bienvenido. Saludos, bien, gracias. Gándara nos decía que en realidad se cumplió en tiempo y forma y que en realidad lo que entra para una reunión recién se analiza en la próxima. Bueno, evidentemente no. Si hubiera estado, como dice Gándara, el 10 de diciembre, si hubiera estado el día 12 de diciembre. Y en el acta que firmo yo, pido que se incluya a Tandil porque me comprometía que en el curso de antes del día 20, Tandil, iban a llegar los papeles. A ver, espera. Vos hablabas del 10 de diciembre. Lo que nos explicaba Gándara era que... 10 de abril. Perdón, 10 de abril. Nos explicaba porque nosotros le dijimos, bueno, ¿por qué no se presentó entonces para la reunión anterior? Si es que se necesitaba una reunión... ¿Qué? No estaban porque yo llego el día jueves a las 10 y media de la mañana y estaba la reunión. A las 10 de la mañana me encuentro con la señora que recibe eso, Mónica Chapeta. A las 10 de la mañana me encuentro y lo primero que le pregunto es qué pasó con Tandil. Mirá, Tandil mandó un mail que no estaba firmado por intendente. Si no está firmado por intendente, no se toma en cuenta. Y los papeles todavía no llegaron. Bueno, eso fue, vos decís, el jueves. Sin embargo, lo que nos dice Gándara es, siempre se manda un mail con todos los papeles para ver si están bien. Y después, cuando nos corroboran y nos dan el ok, mandamos los papeles con las firmas correspondientes, inclusive la del intendente. Y nos explicaba que el lunes, dijo él, los papeles estaban allá. No estaban allá porque de haber estado allá, hubiera sido considerada la reunión del día 12. ¿Y qué pasó entonces? ¿El cuento de la buena pipa? No sé, acá hay un teléfono descompuesto. Lo fundamental es, bueno, que aparentemente hoy a la mañana entraron los papeles. Pero el día jueves... ¿Cómo hoy? Hoy me notificó Gándara a la mañana que habían llegado los papeles. Dijo que había hablado con vos hoy a la mañana y como que estaba todo bien. Sí, pero no estaba bien porque nosotros, la primera reunión que tenemos para pedir las entidades del campo, el pedido de emergencia agropecuaria fue el día 22 de marzo. 22 de marzo. El 27, que es la nota que según dicen vos tenés, ya firmamos con el... Sí, que está por ahí, que la mostramos hoy cuando vino Gándara. Con el estudio del INTA, que es el que te avala el pedido de las entidades. El día 27. O sea, ¿cuándo avala el INTA? Porque él nos decía también... El mismo 27. El día 27 tengo el mail que me manda el jefe de INTA, en el cual ya tenía el estudio técnico... 27 de marzo. De marzo. Estamos hablando... Ponerle que en el supuesto caso que la recibieron el 12. No lo recibieron. ¿Cuántos días es? No pueden mandar una documentación por carta simple y de esas características. Corrimos el riesgo de quedar fuera de este pedido de emergencia porque las entidades pedimos una prórroga hasta el día 20. Si no, supuestamente, esta emergencia venció ayer domingo. Entonces, que me sigan ratificando el proceder. No estoy de acuerdo. Para mí no estamos en lo correcto. ¿Por qué decías, leyéndote en el eco, que no es la primera vez que pasa esto? Porque en la gestión de Moreno Hueso, cuando estaba al topo, también pasó en un caso exactamente lo mismo. Pero Moreno Hueso estaba al frente de la parte agropecuaria. Era el mismo cargo que tiene... Gándara, correcto. También la mandaron con correo simple y ponerle la reunión de emergencia agropecuaria de la provincia se reunía el martes o miércoles. Día, viernes a la tarde, el topo llama. Che, llegó Tandil. No, Tandil no está. Viene su asesor, Aniceto Chambrillón. Estuvo que estar el fin de semana atrás de conseguir una copia y el día domingo firmó el pedido de emergencia el Intendente Lungui. Entonces, por eso, el énfasis que ponemos en que las cosas salgan y que se cambien la metodología que tiene, no puede ser que en estos tiempos tarden 15 días en llegar una correspondencia a La Plata. De esta importancia. Yo el día jueves, perdón, el día miércoles estuve en la reunión de Consejo Consultivo del Banco Nación en Dolores, donde están prácticamente media provincia de la provincia de Buenos Aires, y ahí se habló única y exclusivamente de todos los beneficios que tienen los productores para paliar esta emergencia que tenemos. Pero todo el mundo que te dice, Banco Nación y provincia, AFIP y ARBA, tenés que tener el comprobante de que estás en emergencia. Ahora, si empezamos a movernos con este ritmo, estamos muy dificultosos para tener una solución. Nos decía Gándara también, yo te pregunto todo lo que él nos decía para que vos nos puedas, a ver, dar tu versión de los hechos, que se presentaba el pedido en una reunión, se analizaba y que en la próxima reunión se aprobaba, digamos, si correspondía o no a emergencia o desastre. Si hubiera entrado la documentación antes del día 12, el mismo 12 se aprobaba. Cosa que no fue así. Y pasa para la próxima reunión que la fecha límite para la entrada de la documentación era este viernes, este es el 20. Y en la próxima reunión del CEDABA es el 26, en la cual pienso estar nuevamente. Y ya todos que... Esa va a ser la última reunión para tratar el tema de la emergencia por sequía. O sea, vos decís que los papeles se mandaron, pero por un correo que no tenía la celeridad necesaria para el caso. Evidentemente, estamos en 20 días. Y cuando hablaron hoy con Gándara por teléfono. ¿Te explicó cómo se mandan los papeles? Yo hablé el viernes con la persona que mandó la cosa y fue por un correo privado. Pero, 15, 20 días en estos tiempos. ¿No hay alguna posibilidad de que algún otro funcionario del municipio haya ido a la plata? Bueno, hay correos privados que te lo mandan en 24 horas. Si uno obviamente paga el servicio. Pero, ¿cuánto estamos juzgando o no por los productores de Tandil? 100, 200, 300 pesos vale un comisionista. No tiene esa plata el municipio para cambiar esta metodología. Lo que lamentablemente me cuesta creer que siga creciendo que están en lo cierto. ¿Por qué hoy charlaba con gente del campo y me decía que está relacionado con el sector y me decía si sale la emergencia agropecuaria va a ser porque Dardo Alonso pidió en la reunión que se comprometía a que iba a estar todo pero que por favor pongan a Tandil? ¿Eso es cierto? Es cierto. Es cierto, Dolfé. Es malo. El día 26 podemos salir al aire con la doctora Mónica Chapeta para corroborar quién es el que dice la verdad. Bueno, la verdad que es una lástima que se produzcan estos desencuentros porque en definitiva... También quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a todos los productores que bueno, gracias a Dios los papeles entraron y que rápidamente empiecen a hacer sus declaraciones juradas individuales porque como máximo hay un plazo que vence el día 15 de mayo y ya después no se prorroga más. 15 de mayo para las declaraciones juradas individuales. Individuales. Bien. Hay que presentar la promoción y desarrollo y después ahí van a emitir un certificado que después será analizado y tiene que ser refrendado por la Nación para que se puedan tener beneficios que son crediticio impositivo tema de AFIC también, ARBA así que por eso de alguna manera uno carga las tintas en esto porque me pareció una oportunidad muy valiosa y más en un año que va a ser muy difícil las perspectivas para la cosecha fina son muy interesantes tenemos una cebada cervecera de 190 dólares un trigo de alrededor de 200 dólares démosle una mano porque evidentemente la propia Presidente la Gobernadora el Ministro de Asuntos Agrarios que dijeron hagan los trámites rápidos pero bueno Dardo creo que no fue así contanos ahora entonces reiteranos a partir de que no entraron los papeles según manifestas en tiempo y forma ahora cuándo hasta cuándo tenemos que esperar para ver qué pasa con Dandil y el 26 26 cuando ya podía haber estado aceptado gracias y estaremos y estaremos atentos también a esa fecha no 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 queremos escuchar todas las voces porque evidentemente acá hay algunas diferencias que lo importante es que puedan marcarse y contarse desde los protagonistas muchas gracias Dardo gracias a ustedes por el paso Dardo Alonso es directivo nacional de la Federación Agraria Argentina hacemos la pausa ya seguimos Dardo Alonso